En el vídeo de hoy vamos a acercarnos a una megascolia maculata. Se trata de uno de los simenópteros más grandes que pueden verse en Europa. Las hembras pueden llegar a medir los 6 centímetros, por esto también se la conoce como avispa mamut. Este ejemplar fue capturado cuando se creía ahogado en una piscina y recogido en una caja para su mejor observación. Sin embargo, a la mañana siguiente del suceso, el insecto zumbaba enérgicamente en su prisión. Tras buscar información y conocer que esta avispa es prácticamente inofensiva y que no ataca al humano salvo que se vea amenazada, decidí devolver a la naturaleza lo que es suyo y liberé al animal en el campo. A pesar de ser pacífica, quizá estaba enfadada y temía su picotazo o quizá un feroz mordisco con sus enormes mandíbulas. Las hembras, además de ser más grandes, son más coloridas, con manchas mayores y cabeza amarilla. Esta es una avispa solitaria y parásita, porque pone sus huevos en las larvas de escarabajos. Nuestra amiga, posiblemente por sus alas dañadas, enseguida buscó refugio en la vegetación local. Pero en plena naturaleza, nadie está a salvo de temibles depredadores. La curiosidad del felino no se amilana ante la combinación de colores amarillo y negro que a menudo denota peligro en la naturaleza. Ante la insistencia del minino, el insecto intenta ponerse a salvo ganando altura en un tronco de árbol. Pero los mamíferos félidos son perfectamente capaces de superar el obstáculo. Lejos de abandonar o rendirse, el conocido coloquialmente como morrongo encuentra un divertimento en su peculiar persecución al insecto. Pese a lo crudo de las imágenes, podemos asegurar que ningún animal sufrió daño alguno en el rodaje. Si bien la recuperación del ahogamiento nos pareció milagrosa, no menos sorprendente fue la sanación del artrópodo. Lamentablemente la escasa valentía del camarógrafo impidió terminar con el final que se merece este documento. Quedan ustedes emplazados al visionado de otros vídeos de este mismo canal y confiamos en su amabilidad para comentar, dejar likes y en su caso suscribirse.